Lo hacemos posible. Con J-Pets puedes rastrear a tu mascota en tiempo real, en todo momento y en todo el país. Descarga nuestra app y obtén beneficios increíbles. Rastreo en tiempo real. Obtén su ubicación exacta 24-7. ¿Quieres saber el recorrido de tu mascota? Use el historial de ubicaciones. Tendrás un video de su recorrido a diario y hasta 180 días. Crea una geocerca y alerta de movimiento. Dale un muro virtual a tu mascota para restringir sus movimientos dentro de una ubicación específica. Nuestro GPS te notificará cuando salga de su ubicación. Recibe una llamada de tu mascota. Ingresa tu número de teléfono. Luego el dispositivo te llamará y podrás escuchar la voz alrededor de tu mascota. Recuerda que nuestro dispositivo tiene una batería duradera y una multiplataforma para que nunca más tengas miedo de perder a tu mascota.